El barrio en Canadá hay un trabajo más ¡Se puede! ¡Adiós! ¡Adiós! No, cuídense de tu fe, chalobo Son unos chupapijas ¡Afa y la concha de tu madre! Me parece que a fin de año me retiro Sergio tiene algo para decirles Que me voy a notar voy a terminar la secundaria ¿Por qué no querés que se siente de nadie, boludo? Después se me arrepiento Sí, yo sé lo que voy a hacer Cable, clay y facets Tuviste 15 años a esa hora Dándole, metiéndole, metiéndole Esa energía, ¿dónde la pones ahora? Cojo Yo, as, my, me golpe ¿Un pub? ¿Un pub? No, necesitas un montón de plata para poner un pub Si tenés un poco de cabeza, pensalo Te lo digo de vuelta por las dudas Bueno, Mariano, no soy tu maestra Yo ni la porra de tu mamá Soy tu mujer, nene Si no te ponés vos las pilas No me las voy a poner yo ¡Vamos! ¡Vamos, güey, quiero ganarlo, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, güey, 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 vamos! ¡Vamos! Soy el club Vivo con la roda y el alcohol ¿Y a los demás? ¿Qué les pasa con esta historia? ¿Se identifican con esta historia? ¿Les pasó algo parecido? ¡Vamos! ¡Vamos!